con Elizabeth Gómez de la Universidad Autónoma de Occidente. Elizabeth, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí en Claxo, en Claxo en vivo y poder tener tu referencia. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? Gustavo, buenas tardes. Muchas gracias por este espacio realmente muy significativo. Salud especial a todo el pueblo latinoamericano. Yo quiero comentarles lo que se dice en las calles. ¿Cómo será la gravedad del asunto de la desigualdad social en Colombia que la gente considera mucho más grave esa desigualdad que el propio virus? Hablando la semana pasada con una estudiante de ingeniería ambiental nos decía, tiene que ser muy terrible, pero es que iba a usar otra expresión más, ¿sí? Muy terrible un gobierno que saca una reforma tributaria que sabe que es absolutamente impopular, que dicen los economistas más destacados que hubiera podido esperar. Para contexto, esta reforma tributaria sale con el pretexto de que el déficit que nos dejó la pandemia durante el año 2020 tenía que ser cubierto, cubierto en 2021. La reforma tributaria grava, o sea, va a cobrar más impuestas a los sectores más desfavorecidos, ¿sí? Se graban productos de la canasta familiar, por ejemplo. Entonces, si bien argumentado que era necesario hacerlo, los economistas dicen hubiera podido esperar o se hubiera podido grabar en impuestos a los sectores más poderosos, industriales, el sector financiero. Paradójicamente, el sector que no ha sentido para nada la crisis económica es el sector financiero. Entonces, el gobierno de Iván Duque saca esta reforma tributaria en plena pandemia, por supuesto sabe que la gente se va a manifestar, sabe que va a protestar, la gente sale masivamente porque ya no aguanta más la situación, sale una represión policial que ustedes ya la han visto absolutamente descontrolada, desorbitada, como que estuviéramos en una dictadura, las peores que se han visto en el cono sur. Es un absurdo que en casi 10 días de protesta hayan más de 400 desaparecidos. Yo quiero llamar la atención sobre eso. Nos decía este estudiante ambiental, ¿cómo será el criminal este gobierno que saca a la gente en la protesta? La gente, por supuesto, es atacada con gases lacrimógenos, se quitan el tapabocas para toser, ¿sí? Porque, por supuesto, no hay cómo contenerlo. Entonces, es un cálculo realmente criminal, ¿sí? Sacar la reforma en medio de una pandemia, generar la protesta, después reprimir la protesta, ¿sí? Y dejar que sean las fuerzas militares las que traten de recuperar el orden y el orden y el orden a punta de desaparecidos, homicidios, ¿sí? Y son nuestros sectores jóvenes. En relación con lo que dijo la compañera anterior, también quiero referirme. Ahorita, después de estos casi 12 días de movilizaciones, entonces el gobierno nacional sacó una propuesta absolutamente populista en este contexto de crisis. Dice, vamos a ofrecer universidad gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Sé que en otros países de América Latina no funcionan con la categoría de estrato, digamos la población más pobre, ¿cierto? Una beca universitaria. Pero resulta que estos jóvenes que están en lo que ellos han llamado la primera línea, que son los puntos de resistencia, para que ustedes ubiquen. Cali es una ciudad que tiene aproximadamente 2 millones y medio de habitantes, ¿sí? En estos sectores populares, como lo que acabamos de ver que nos transmitió Hernando Uribe Castro, antes ese sector se llamaba Puerto Rellena porque era una comida popular en Colombia, y ahora se llama Puerto Resistencia. Eso ha sido muy lindo, los lugares se han resignificado con sus nombres, ¿sí? Había otro punto de artesanías que se llamaba la Loma de la Cruz, ahora se llama la Loma de la Dignidad. Entonces, en Puerto Resistencia está rodeado de sectores pobres, al margen de la ciudad. Esos jóvenes que están allí no son jóvenes universitarios, es decir, esa beca que acaba de ofrecer el gobierno de Duque no es para ellos. Esos jóvenes son chicos que desde los 12, 13, 14, 15 años, como en muchos países de América Latina, tienen que salir a trabajar para resolver lo básico. Entonces, ¿para qué les sirve una beca universitaria cuando no han terminado la secundaria, cuando tienen que salir a trabajar? Esto para que quede muy claro, la gente también, hay que decirlo, sí ha tenido propuestas, una gran propuesta. Frente a la reforma tributaria que propone el gobierno de Duque, la gente le dice renta básica. Lo que la población necesita es renta básica, absolutamente todo lo contrario, y se puede hacer. Y también quiero referirme a lo que decía otra compañera ahorita, estamos en este contraste brutal. Hay una represión impresionante y al mismo tiempo hay resistencia y esperanza. Quiero cerrar contándoles esto. El domingo pasado hubo una triste y vergonzosa confrontación entre las comunidades indígenas que iban entrando del sur de Colombia a la ciudad de Cali, en un acto que le llaman la minga indígenas y el trabajo colectivo, y en el sur de Cali vive gente de mucho poder adquisitivo. Gente salió armada, civiles, con camisetas blancas. Han usado el blanco como el color, ahora les llaman la gente de bien, o sea, gente con alto poder adquisitivo. Los arrollaron con sus camionetas, se arma una confrontación y producto de eso hay 12 indígenas heridos de gravedad. Y esta gente, estos ricos, para que todos nos entendamos claramente, ricos de Cali, empezaron a decirle a los indígenas, fuera, fuera, es una vergüenza. Es una vergüenza cuando una socióloga como Silvia Rivera Cusicanqui nos está diciendo saquemos el indio que tenemos dentro. Y el movimiento indígena en Colombia está a la vanguardia del movimiento social. Son los que más han avanzado en propuestas y en dignidad. Y que una parte de la población, una pequeña parte de la población de Cali, los saque de la ciudad, es una vergüenza. Eso pasó el domingo, pero ellos no se fueron. Se fueron hoy, pero se fueron de una manera maravillosa. Se fueron recorriendo las ciudades a través de unos buses grandes, ustedes los han visto que les llaman Chivas, ¿sí? Donde van 120 personas en medio de una fiesta, diciéndole al pueblo de Cali, gracias, resistan. Y la población de Cali los despidió pidiendo perdón, ¿sí? Primero, y agradeciéndole. Entonces, la minga indígena se retira hoy de Cali por su decisión, porque considera que aquí no hay condiciones para hacer protesta pacífica, se devuelven a sus resguardos en zona rural, por supuesto, y en Cali, pues, los jóvenes siguen resistiendo. Entonces, muchas gracias por este espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!